Mucho de la riqueza Que hoy tiene el planeta Justamente obedece al cuido Y al manejo A veces pareciera empírico Pero con mucha sabiduría De pueblos originarios Y de gente que ha aprendido a convivir Con la naturaleza y que ha entendido Que se puede vivir en equilibrio Y que se puede buscar La racionalidad Cosa que no aspira justamente al sistema económico Porque todo lo ve convertido En mercancía Mi nombre es Martín Fernández Guzmán Actualmente coordinador general Del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia Cofundador del MISO Y bueno Estamos a las puertas De cumplir 10 años Este 24 de mayo Cuatro fiscales del Ministerio Público Decidieron Un 7 de abril colocarse Bajo el Congreso Nacional de Honduras Y declararse en una huelga de hambre permanente Para exigir el castigo Sobre los casos de corrupción Que eran muchos Que ya manejaban ellos Como funcionarios La manera como se quiso evidenciar Era a través de un proceso de resistencia pacífica Que pudiera concitar a la población Y comprender Y comprendiera la misma Esa situación grave Que estaba atravesando el país En torno a la corrupción Se llevó a unos 70 huelguistas Casi a nivel nacional Porque se colocaron Personas en San Pedro Sula En la Ceiba En el Progreso Es decir Eso se pudo extender La huelga terminó Un 14 de mayo Sin que hubiera Los logros esperados Se decidió 10 días más tarde Celebrar una asamblea Que había que Proseguir en el tema De lucha contra la corrupción Y que este debía ser Un esfuerzo mucho más organizado Y es así como tiene lugar El nacimiento del Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia El golpe de estado Pues era una simple expresión También de De la corrupción misma En el país Yo recuerdo Que hubo más de un año De movilización En Todos los días En Honduras Rechazando el golpe El golpe de estado Y bueno Decidimos Con la parte Que habíamos quedado Poder atacar Directamente Los procesos Estos de Concesión Seguir presentando Acciones de denuncia Contra Digamos En ese momento El golpe de estado Y Armamos todo un paquete Digamos En torno al tema De concesión De denuncias puntuales Sobre Sobre todos estos casos Hemos hecho El vínculo De trabajo Establecido En cada uno De los territorios Para el caso Con los pueblos Orinarios El pueblo Tolupán Hemos hecho Una acción Permanente Desde el 2009 Producto De la extracción Ilegal De sus recursos Como es el bosque De algunos metales Y la intención De privatizar Sus ríos Empezamos a hacer De alianza Desde casi de inmediato Con Copín Que tenía mucha experiencia En el tema Organizativo Nosotros creemos Que hemos hecho huella En manejar Distintos Espacios En torno A una lucha No solamente Judicial Porque también Tiene cierta especialidad Y expertise En la organización También una lucha Técnica Ambiental Con bastante categoría Pero creemos Que lo más importante Para nosotros Es el trabajo Que hacen las comunidades Que realmente Son las que tienen Un aporte vital Que están De manera permanente Y la muestra Ahora son Los campamentos Que tenemos Para el caso En distintos lugares Siempre digo Que el sistema económico Es uno solo Y que quiere Avasallar siempre Digamos No está viendo Territorios Está viendo La universalidad Y en esa Dinámica Nosotros tenemos Que como pueblo Generar Los mayores espacios De organización De organicidad Y de solidaridad Ha sido tan fundamental Para ejercer Un nivel de presión Tan importante Buscando justicia En el caso preciso De Berta Cáceres Lo poco que hoy Se ha conseguido Realmente resulta Del trabajo De la solidaridad De ese trabajo De hormiga Que vienen haciendo Distintos espacios Digamos De distintos países Esperamos Casi siempre Poder seguir Trabajando Que cada uno De los espacios Comprenda La necesidad De que podemos Interconectarnos Que somos De alguna manera Interdependientes Y que podemos Tener La solidaridad No solo Para momentos Críticos Sino La solidaridad Para poder Compartir La riqueza Que podamos Tener Porque La solidaridad Tiene una Amplitud Inmensa Y justamente En la medida En que Aspiremos A ser solidarios Planetariamente Vamos a tener La sostenibilidad Que requiere El planeta Que requiere Que requiere Que requiere